qué tal bata borracha bienvenidos otra vez al compi van el día de hoy vamos a preparar una margarita de manzana picante acompáñame a ver todo el vídeo porque está espectacular para la preparación de este coctel vamos a requerir de una manzana un chile verde una coctelera triple seco tequila jarabe de agave y un toquecito de limón y ahora si arrancamos primeramente vamos a agarrar nuestra manzana y le vamos a cortar un pedacito con ayuda de una cuchara le vamos a quitar la parte del centro lo vamos a hacer con mucho cuidado para tratar de no lastimar mucho la manzana en un platito vamos a colocar un poco de tajino y el otro vamos a agregar un poquito nada más de limón vamos a pasar nuestra manzana por el limón y después la vamos a colocar en nuestro tajino agregamos un poco de hielo a nuestra coctelera y le vamos a agregar tequilita aproximadamente unos 4 segundos agregamos un chorrito de triple seco agregamos un chorrito de jarabe de agave y nuestro limón ya que tenemos nuestra preparación le vamos a colocar unas dos rodajitas de chile o depende de su gusto si le quieren colocar más no hay ningún problema cerramos nuestra preparación y le damos un buen shake agregamos nuestra preparación a la manzana agregamos nuestra preparación a la manzana y decoramos con una rodaja de chile agregamos el copote y a disfrutar muchachos se los recomiendo banda borracha cuídense mucho recuerden suscribirse y nos vemos para la próxima bye bye Lawyer y y y y y